Buenas tardes, buenos días o no, ya estoy de momento que estoy viendo este video, ¿bien? En el video de hoy vamos a ver esto aquí, que tengo aquí, esto es un micro, este es mi nuevo micrófono, mientras voy abriendo la caja, mostrando, ahora yo tengo una portátil, ¿bien? Y para la portátil me resulta, me parece que va a ser más cómodo llevar solamente el micrófono, o sea, llevar una única cosa, que es un micrófono, en lugar de micrófono más, o sea, micrófono, interfase, cables, todo esto, es mucho más cómodo, básicamente, directamente con el coso, además este micro, al ser, tiene varios patrones, varias formas de, básicamente, varias formas de conectarlo, básicamente, o sea, o de captar sonido, básicamente, entonces, también me sirve para eso, ¿bien? Porque es más, es como si tuviera más de un micrófono, ¿bien? Es como si tuviera varios micrófonos, de hecho, puedo optar entre usar varios tipos de configuraciones. La caja esta está muy enganchada, ¿bien? Esto es un, voy a comentarles, básicamente, es un Bigfoot, Behringer Bigfoot, que, por el nombre, ya se habrán dado cuenta, que es una imitación, o un clon, de, un, eh, un Blue Jetty, básicamente, ¿bien? Además que, ahí lo ven, básicamente, en el dibujo, es un, es un Blue Jetty, ¿bien? Este, físicamente, es muy parecido a Blue Jetty. Bien, acá tenemos la cajita, Dentro de la caja, lo que tenemos es, manual, cable C, y ya, ya tenemos el micrófono. Así, carácter. Bien, y ahora en la caja, yo no hay más nada, hay plástico, nada más. En fumas, ¿bien? Algo particularmente que me llama mucho la atención, es que, es pesado, es muy pesado. Bien. Pero, lo que, obviamente, yo ya le había sacado la caja antes, bien, pero desde el airbag, mostrarles que lo que ahí entro, realmente, lo que pesa no es tanto el micrófono, sino lo que pesa es la base. Bien. Vamos a desmontarlo, de momento, para mostrarles una cosita. Bien, esta es la base, esta es la base, es una base de metal. Lo más pesado, realmente, de acá, lo más pesado es esto de aquí. Esta parte de acá abajo, de la base, es pesadísima, y esto, esto no pesa tanto. Bien. Ya, estamos 10% al costado, bien. Esto, al costado, pues, unos tornellitos. Ahí se me salió una tuvega. Se me salió una arandela, bien. Y acá tenemos el micrófono. Bien. Micrófono, vamos a ver, por la parte delantera, primero, tenemos un botón de mute. Este, esto es el volumen de los celulares, porque esto se puede conectar, puede tener un retorno. Bien. Al ser USB, tiene una interfase. Bien. Aquí, en la parte de abajo, tenemos, vamos a ver, aquí tenemos, esta es una rosca para conectar, la podemos utilizar en una, en cualquier base de micrófono. Bien. Aquí tenemos las áreas auriculares. Bien. Que te digo, esto, básicamente, es una interfase. Bien. Es un micrófono que tiene, es una interfase y yo tenía micrófono que me he probado. Bien. Y aquí, en la parte de trasera, que esto serían, lo que ustedes siempre van a ver, es esta parte de atrás. Acá tenemos los cuatro patrones, las cuatro formas de conectarlo, y la ganancia, básicamente. Estos son los patrones. Ya lo voy a explicar un poco mejor en el otro video. Este video más en un video de presentación. Y acá tenemos, bueno, yo leo volumen y mute. Bien. Y ya leo por debajo hasta más. Está. Está la base. Esta es la base bastante pesadita. Bien. Y nada, ahora voy a pausar el video. Lo voy a conectar. Y vamos a ver cómo suena.